Mi familia esperando el año nuevo Prosperidad Embarázate El nieto El nieto Amarillo de prosperidad Felicidad, alegría, color 2024, ahí te voy Si acabará que todas estas cosas negativas se vayan Si acabará Rojo es amor Rojo es pasión Muchísimo amor para este nuevo año Todos los malos del 2023 Para afuera Y las cosas negativas también Fuera todo, fuera La limpia Siécara Fuera Verde de dinero, mucho dinero Ese carro, esa casa Esos viajes Respóndeme Por siempre me dejo en visto A saber con qué piruja es la que andas Por ahí metido Respóndeme mi amor Me dijiste que este año ibas a cambiar Y me recogen todo el perreñero Y no me importa la hora que sea Pero me recogen todito Britney, venga acá Pero si te dije que te iba a pagar el año que viene Pero si Ha pasado solamente un minuto Dame unos días más Por favor Por favor